Bésame a ti, para que no te sientas sola, fédate a mi amor ahora. Bésame a ti, para que no te sientas sola, fédate a mi amor ahora. Bésame a ti, para que no te sientas sola, fédate a mi amor, fédate a mi amor, fédate a mi amor, fédate a mi amor, fédate a mi amor. Bésame a ti, para que no te sientas sola, fédate a mi amor, fédate a mi amor, fédate a mi amor, fédate a mi amor, fédate a mi amor. Bésame a ti, para que no te sientas sola, fédate a mi amor, fédate a mi amor. Bésame a ti, para que no te sientas sola, fédate a mi amor, 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 fédate a mi amor. Bésame a ti, para que no te sientas sola, fédate a mi amor, fédate a mi amor, fédate a mi amor, fédate a mi amor, fédate a mi amor. Bésame a ti, para que no te sientas sola, fédate a mi amor, fédate a mi amor, fédate a mi amor, fédate a mi amor. Bésame a ti, para que no te sientas sola, fédate a mi amor, fédate a mi amor. Bésame a ti, para que no te sientas sola, fédate a mi amor, fédate a mi amor, fédate a mi amor, fédate a mi amor. A mi amor, fédate a mi amor. Bésame a ti, para que no te sientas sola, fédate a mi amor, fédate a mi amor. Bésame a ti, para que no te sientas sola, fédate a mi amor. Bésame a ti, para que no te sientas sola. Bésame a ti, para que no te sientas sola, fédate a mi amor. Bésame a ti, para que no te sientas sola, fédate a mi amor. Bésame a ti, para que no te sientas sola, fédate a mi amor. Bésame a ti, para que no te sientas sola. Bésame a ti, para que no te sientas sola, fédate a mi amor. ¿Cómo lo dices? No veo ni hombre, si le fuiste en fe, si le fuiste en fe, que lo buscamos, nos enamoramos. No veo ni hombre, suele suceder, que los dos pecamos, y solo suena a todos. ¡Alao! ¡Alao! ¡Gracias! 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 Nos enamoramos No llores mujer Que nosotros pecamos Y somos humanos No sé qué tiene tu mirar Será tu forma de bailar Cuanto nos besamos Sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue el ator Y ahora que estás aquí Aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue el ator Y ahora que estás aquí Aquí, aquí, baby Quiero hacerte pasar un buen rato No ha pasado nada Solo queríamos saber si me gustabas Pero te rías, me encantaba Yo como loco perdido en tu mirada Ese beso que nos vimos en la noche en que trabajabas Son cosas que no me esperabas La relación que yo te gustaba Tú tienes la fórmula y la actividad Dame una vueltita y empiezo a bailar Tú me asustas tanto Que si tú te vas Con el rato y empiezo a temblar Yo no me interesa Mami, las demás No es el buen paso Y acércate más a mí Te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato Eso fue el ator Y ahora que estás aquí Aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato En el mejor de los ratos Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Pero fue el inmediato Eso fue el ator Y ahora que estás aquí Aquí, aquí, baby Quiero hacerte pasar un buen rato En el mejor de los ratos No sé qué tiene Mirad, sé tu forma de bailar Cuando empezamos Sentimos que nos gustamos Si no, no te tengo en mis brazos El tiempo Vas a volar Tú tienes la forma en la actividad Dame una vuelta y que empiezo a bailar Y tú me gustas tanto Que si tú te vas Con el rato y empiezo a temblar Yo no me interesa Mami, las demás No es el buen paso Y acércate más a mí A mí Y cuando yo te vi Te vi, te vi En el mejor Y eso me va a un color de inmediato Me enamoré de inmediato Me enamoré de inmediato Y cuando yo te vi Que no se te pasa un buen rato Que no se te pasa un buen rato Y ahora que estás aquí Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto, ahora que estás aquí Aquí, aquí baby, no se me pasa un buen rato En mi corte no me ando Síganos, 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 como dicen Síganos, 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 síganos Síganos, 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 síganos Y como dicen, arriba el chile, arriba el chile, arriba el chile, arriba el chile Mira, mira el micro, mira el diario ¡Muchas gracias, mi gente! ¡Chile por la corte! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a la tigas! 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 ¡Tres! ¡Dos! 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 Tú tienes la forma con la actividad Quítame una vez tigas y empiezo a bailar Tú me gustas tanto, que si tú me vas a juzgar Tú me vas a juzgar y empiezo a ventar Ya no te interesa, no me la de más Mueve sin cuerpo más, voy a hacer que ha de más a mí A mí ¡Muchas gracias! Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Te vi, te vi Que no fue en el alto Eso fue en el alto Ahora que estás aquí Y aquí Te vas a juzgar ¡Ey! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Te vi Te vi, te vi Me hablamos del inmediato Eso fue en el alto Y ahora que estás aquí Aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato ¿Cómo? Porque lo has dado Te vi, te vi 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 No sé si no, no sé si no, no sé si no No fui lo suficiente para mí No sé si no, no sé si no, no sé si no No sé si no, no sé si no, no sé si no Y pasarán los de mil años y yo no te olvido No me rompí, no sé, es tu amigo No saltaré en el mundo en sus vencidos Unidas con el robot en el hondrío En el mundo sin vencido Dime si baila la pena Dime si baila la pena Su sueño, su sueño Cuando tomas un segundo su pecho Otras maneras que suerte brinda fuerte Ya me van a ser durado y tan fuerte Y pasarán los de mil años y yo no te olvido No me rompí, no sé, es tu amigo No estar contigo es mi destino Y pasarán los de mil años y yo no te olvido No me rompí, no sé, es tu amigo Y pasarán los de mil años y yo no te olvido No me rompí, no sé, es tu amigo No te olvido, no te olvido, no te olvido No te olvido, no te olvido, no te olvido No te olvidas de mí, no te olvido, no te olvido Más de mil años y no te has olvidado No me lo pido, no sé, no sé, no sé Acertaré los puntos suspensivos 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 Muchas gracias, Chile Gracias 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 3 2 1 Fabrito Dile Vengo a improvisar Una cosita El que mejore una lindica recita Desde Colombia vengo de visita Una bollato a la mamacita Apare ¡Ahhh! ¡Vale! ¡Ahhh! Kik simplemente vamos a hacer algo... Esto tiene que subir de nivel Ok Si esto sigue subiendo Vamos a llegar a la luna Pero... Pero vamos a tirar Otra Sube la mano, sube la, sube la Sube la, sube la mano, sube la Y ahora, Poblito Tres, dos, uno, dile Y de mi mente no sé cómo lo hago Me proviso prácticamente un rago Y toda la mujer es hasta abajo Una bulla virgen de la Santiago A ver Ok Luis, vamos a volver a tirar a esto Arriba, 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 arriba Tres, dos, uno Lo doy, dile, dile, dile Aquí lo doy, tengo vacilado De toda la lena estoy enamorado Yo hago que me desfile Una bulla a toda la gente de Chile Poblito Tres, dos, uno Ok, dile Oye, dime, no te importa Sabes bien que nunca me rajo Pa' que yo te mande pa'l carajo Pa' la mujer el alianza va por abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo Sabur De ser capaz con todo eso que trae Ok Tres, dos, uno Dime Sabe que estamos aquí Aquí yo no me voy a salir Ey Yo por Chile he hecho pipa Todo el mundo con la mano arriba Arriba, 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 arriba ¿Cómo? Arriba, 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 arriba Regolta, 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 regolta Y cago lo mueve esa muchachota Ay Bailando a la gente como es que se bota Ay Como así, como es la parte que sigue Regolta, 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 regolta Muchísimas gracias, Chile A la gente como es que sigue ¡Oh! 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 Como los diferentes Con la que vuelva Hoy a todos esos días Y nos va a ver ¡Eso es un tío! ¡Te recordamos bien la Copa América, señores! Por si no, Colombia ¡Chile o Colombia! ¡Estamos de acuerdo, sí! ¡Muchas gracias! ¡Eso es un tío! ¡Eso es un tío! ¡F deeply a la celda! ¡Han 300 años, viajeros! ¡Eso es un tío! ¡Es un tío! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes!